Tiene que estar por aquí, tiene que estar por aquí, tiene que estar... ¡Ay! Muy buenos días. Perdone, mi despiste, estaba arreglando un tema de disciplina. Unos alumnos cruzaron un portal de forma incorrecta. Pero bueno, vayamos... vayamos a lo importante. Estamos en la recta final del curso. No se pueden permitir despistes, aunque sé que están trabajando duro y muy bien. Enhorabuena. El desafío de esta misión es sencillo. Representar la obra de teatro que están preparando para sus compañeros de infantil y primero de primaria. Y tendrán que enviarme una prueba. Un vídeo, por ejemplo. Además, para que no se olviden de las matemáticas, tendrán que resolver el siguiente problema. ¿Cuántos años hay de diferencia entre la fecha a la que viajan en su obra de teatro? Y el momento actual. Tendrán que expresar el resultado en años, después en horas, por continuación en minutos, por último en segundos. Y... Se me olvidaba. Deben expresar el resultado como una expresión compleja. Bueno. Y hasta aquí este desafío. Buenos días. Buena suerte. Sigan trabajando de este modo. Nos vemos en unas semanas.